Están como pueden estar, así es, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Pokémon Añil Randamook. Gente, el episodio pasado pasaron muchas cosas, eh... El episodio pasado, lamentablemente perdimos a nuestro Growlithe, a Jorkrack, por un one-hit KO. ¿Me quedo? Y a tu casa. Va a laranja, pero no me gana. No se pudo hacer nada, porque literalmente fue un one-hit KO, así que... Tres de los Pokés que he perdido, tres de las vidas que he perdido, han sido por un one-hit KO, así que no hay forma de solucionarlo, o sea... Es imposible, literalmente, no hay nada que hacer ahí, pero bueno... Estas cosas pasan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues la verdad es que no tengo idea, porque hay muchas cosas que hacer ahora. Tenemos... Bueno, podemos atrapar un Poké acá, ahora que me acuerdo, me atrapeó el Poké de acá. Y podemos atrapar uno en Ciudad Celeste, según yo. No sé si tenga que atraparlo en Río, yo me imagino que debe haber pastito como en algunos lados, pero bueno. Lo primero que vamos a hacer hoy es atrapar a un Poké, para complementar al equipo, así que vamos a ver. Una, dos, tres. Bueno, primero agarramos. Ahora sí, gente, vamos a... ¡FREGAR PAGADOS DERROTAS QUE ES UN! TANDEMAUS. TANDEMAUS. ¿PROTECCIÓN? No sé qué hace TANDEMAUS, sé que es muy top. ¿Y si le tiro la super, sí? No. ¿Ese? Uno, dos, tres. Ahí está. Tenemos el TANDEMAUS. Uf. Oye, está bonito, ¿eh? ¿Por qué está bonito? Sí, ¿qué no me lo podemos poner? Vamos a ponerle Minecraft. ¿Ahora que está jugando Minecraft actualmente? Vale, tenemos a Minecraft. ¿Quiero ir a buscar primero acá? Estoy que aseguro de que debe ser acá arriba donde puedo atrapar Poké. Sí, acá arriba, acá arriba, acá arriba. ¿Es por aquí? Estos te daban algo, ¿no? ¿Pero cómo estás a llenar así mi propiedad privada? Mira, déjalo. Supongo que hay cosas que uno tiene que aceptar en la vida. Como que entran a tu casa sin llamar. Pero la próxima vez, ¿quién piensa las amantes antes de entrar? Perdón. Cuando era pequeña, me perdí en Cueva Celeste. Una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Eh. Vale. Aquí. ¿Aquí hay algo? ¡Escava Corazón! ¿Qué hacen los Escavos Corazón aquí? Vale. ¿Listos? Una, dos, tres. Eh... ¡Primero bocaba derrota, Kittun! Un Togepi. Un Togepi. Es que Togekiss no es malo, pero el problema... El problema es que... Llegar hasta que sea Togekiss es un problema. Oh, dije problema con mil veces. Porque el tema es que hay que evolucionarlo con piedra. ¡Oh, oh! Vale, lo voy a aguantar. ¿Súper mal? Ahí está. Tenemos un Togekiss. Sí, vamos a ponerle el huevito. Huevito con... No sale cazo. Va a ser solo huevito. Quería que se llamara huevito con cazo. Ok. Sinceramente el Togepi no me llamó la atención, pero vamos a verlos. Igual y lo dejo allí. Porque es que también evoluciona por amistad y ese es un problema, gente. Ay, tienes un like. Ok. ¿Dónde está el centro que pone aquí? Acá abajo. Tiriririririm. Juramos. Y vamos a ver tanto a huevito como a... Como a Micra. Bueno, ya vimos a huevito. Madrugar. Aparte la habilidad no le viene muy bien, eh. Posada. Pierde defensa especial y gana... Defensa... Física, creo. Ah, no. Gana ataque. Pierde ataque físico. Y gana defensa física Perdón, gente No sé qué ha pasado Estoy muy tonto Y no puedo ni hablar Vale Dance espada Unda vacío Truco floral Y frustración Ok ¿El togepi? ¿El togepi? Y vamos a ver Inmunidad A Minecraft ¿Datos? Tandemouse Rara Creo que no pide ni gana nada Exactamente Inmunidad Evita ser menado Conversión Sombrabil Danza dragón Es que danza dragón Si le quito estos dos Consigo algo más decente Con danza dragón El Minecraft puede ser god ¿A quién meto? Es que no sé No sé si meter a huevito O a Minecraft Yo creo que me voy a quedar con Minecraft Huevito No está mal Pero el problema es que hay que evolucionarlo Y ese es un tema Yo creo que me quedo con huevito Vamos a ver Ah, de hecho vamos a ver Si aprende algo acá arriba Contigo, ¿no? Sí, contigo Minecraft Reciclaje de asco Veneno X Hidropulso Sustituto Golpe roca Brinco Le podemos poner brinco Le vamos a poner brinco Debi dejarle conversión, ¿no? Conversión era buena Vamos a ponerle conversión otra vez Y le quitamos yo primero Conversión puede servirme En caso de que necesite tener un poque Ya, vámonos Vale Ya que tenemos a Minecraft Vamos a Agregarle la llave de una vez Pero Es 19 Yo creo que me lo queda así Ni siquiera lo subo de nivel ¿A qué nivel evoluciona Zelda? ¿A qué nivel evoluciona Rals? ¿Al 10? ¿Al 20? ¿22? Algo así, ¿no? Vale, gente Ya tenemos a Minecraft con nosotros Miren qué bonito es Vamos a ver ¿Qué más puedo hacer? Es que no sé Si subir abajo O ir arriba No sé qué tengo que hacer ¿Dónde está el Imacio acá arriba, no? Aquí Te vienes el mirador del faro De la ruta 24 De vez en cuando Se pueden ver Pokémon De tipo agua muy raros Sí, suena genial Así pasamos un rato divertido Vale, tenemos que ir para arriba Lo cual me preocupa Porque creo que hay combate Contra Azul Acá arriba, ¿no? Sí, ¿no? Debería Vale, gente Se viene combate Contra Sugar Ahora sí Uff ¿Hace cuánto que nos enfrentamos a él? ¿Dos capítulos o tres? No me acuerdo Pero bueno Este viene ¿Vamos a subirle eso? Ahí está Uff Hombre, Pepe Al final se ha conseguido Tu primera medalla Me dejas muy sorprendido ¿Y la Pokédex? ¿La estás llenando Como nos pidió mi abuelo? Yo ya tengo más de 30 Especies diferentes Se podría decir Que he nacido Para ser entrenador Atraigo a los Pokémon Con mi Con mi instinto natural ¿Quieres ver al equipo Pokémon Que me ha formado? ¡Sí! Vamos a ver Vale, tiene cuatro Barum Uff ¿Qué es esta cosa? No me acuerdo Vamos a cambiar ¿Guayat? Ya he corse Puesto palo Listo, cae de uno Sumos a 20 Spinarak ¿Me quedo? Y utilizo Pirotecnia Bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Persecución Shake Es buen ataque Pero es muy dependiente De saber Este, predecir el cambio Y golpe calor O sea, lo que le quitaría Sería golpe calor Pero golpe calor Nos da mucho Mucha cobertura de equipo Así que no No se lo decía Cetodri Uff ¿Decu? ¿Decu? No se por qué Pensaba que era agua Trollé ¿Decuía? ¿Decuía? Tengo que cambiar Lo perdemos ¿Vainadel? Tengo de poción ¿Ascoas? Fuego Fato Voy a probar ¿Va a shake? Busca activadora Golpe calor Listo Aplin, ¿me quedo? Y golpe calor ¿Es en serio? ¿Va a golpe calor? Uff ¿Cómo veo que has progresado? Aunque sea penosamente Te contaré algo Al otro lado del puente Vi un famoso Pokémaníaco Llamado Will Conseguí convencerle Para que me enseñara Unos cuantos Pokémon raros Y así He conseguido llenar Un poco la Pokédex Es lo que tiene que tener El... Es lo que tiene Tener don de regentes En la vida Hay otras cualidades Aparte de la fuerza En fin Mejor me voy Hasta luego Vale Vamos a curar gente Y vamos a pasarnos Todo el puente Pepita ¿Qué les parece? Estoy pensando En dejar a Minecraft Y traer a A Huevito ¿Eh? Huevito puede ser God con ese Danza Espada Pero es que el problema Es que es un Pokémon bebé Lo que podría hacer Es traerlo En el equipo Nada más Para que gane amistad No sé No sé Vamos a cambiar Dejamos a Minecraft ¿No? A ver qué tal El primero ¿Cuántos son? Son 4 o 5 No, 5 o 6 ¿No? No recuerdo Danza Dragón Bomba Iman Brinco No le hago nada Brinco Doble equipo Brinco Brinco Muy arriesgado De mi parte Pero bien 17 Fue Coco Sí Fue Coco Vale Mira lo que bonito Hidrofuso De hecho No Voy a usarle Este Hachazo Petro Si no fallas Ahí está Y así fuéramos Este Pedritas Para el siguiente Que adentré Ah Eran 12 Es verdad Trolli Vale Vamos a poner A Zelda de frente ¿A qué nivel Emociona a Zelda El 20 O el 19 El 20 ¿No? 21 Igual y al 22 Si el número Profección Empujón ¿Qué hace empujón? No me acuerdo Canto mortal Profección Empujón Nos arriesgamos La segunda protección Bien Un incremento Un incremento Un incremento Adiós Muy troll de mi parte Es mucho Vale Tercera Creo que son Cinco combates O eran seis Es que no me acuerdo Protección Desquite Es que desquite Me da miedo Eh ¿Deku? No ¿Quayat? ¿Hueso palo? ¿Uno más? Listo Para su casa Hueso palo Hace retroceder Es que puede ser bueno Pero es que Deku no es No es rápido En general Entonces yo creo que no No sé Miren No se lo voy a poner ahora Porque no vale la pena Porque no No siempre es más rápido Deku que otros Entonces Uf ¿Hueso palo? ¿Hueso palo? No pasa Vale Vamos bien Vamos bien Espacio raro No No vale la pena Qué chistoso Que en minecraft Aprende espacio raro Me quedo con celda al frente Ok El siguiente ya es el final ¿No? Cloucher Protección Viento afín Troleada Tanto mortal Protección Zik Golpe a calor De amor póstumo Amor póstumo Listo Salto el trico Golpe a calor Lo aguanta con uno Listo Vamos a curar Vamos a curar Con él así Este Creo que huevito Me está llamando la atención Es que minecraft No está funcionando La verdad Lo que voy a hacer Y no lo voy a sacar De nuevo Cambiar Del layout Porque me da un poquito De flojera Vamos a parar Aquí De mouse Y vamos a tener A huevito Nada más Para que gane Este amor Porque tengo entendido Que se gana amistad Mientras caminas Con ellos Entonces un togetik Puede ser bueno Y un togetik Sería muy guad Pero el problema Es el que hay Que fusionarlo Con piedra Vaya Has logrado vencer A todos los entrenadores Del puente Pepita Sin duda eres Alguien de tener en cuenta Te has ganado Una pequeña Rescompensa Represento al Team Rocket Imagino que ya nos conocerás Estamos intentando Cazar a jóvenes talentos Para nuestras filas Y creo que tú tienes El perfil ideal Te esperaría Una vida llena De éxito Y sueño No sé por qué Le puse llena Si no decía ahí Pero bueno ¿Qué me dices? ¿Aceptas? No Ni estos argumentos Más persuasivos Entiendo Te haré una oferta Que no podrás rechazar Combate Dos El último Protección A la vis ¿Poder pesado? ¿En serio? Protección Te metazo Va huevito No No era huevito Huevito Se me olvidó Que huevito No es este Normal Que es trolea Estoy troleando mucho ¿Eh? Hachazo Voy a 31 Porygon Tengo que cambiar No puedo creer Wyatt Hueso palo Onda no maldad Lo que necesito Ahí está Sheikha 21 Muy bien Tú ganas Pero con tu talento Podrías escalar muy alto En el Team Rocket Que lo sepas El jefe estaría encantadísimo Con tu Sí Tal vez Aquí ¿Qué hay? Eh No Nada ¿Tú quieres combatir? ¿O qué me das? Dame algo Dame algo Dame algo No Vale Vamos a trabajar Pokémon Aquí ya que estamos ¡Predar Pokémon Derrot a Katoon! Flitze ¿Qué es esto? ¿Predesión? Eh Acabo de trolear No, no, no No voy a arriesgar No voy a arriesgar No voy a arriesgar No voy a arriesgar por ese Poké Lo siento mucho Este No me di cuenta Que no había curado Acabo de trolear Acabo de perder un Poké Una captura Pero no No me iba a arriesgar Iba a ser muy arriesgado Quedarme ahí Vamos Acabo de trolear Corizo Alcanzaremos a pasar Todo el puente Yo no creo ¿Eh? Y a todo esto Porque son varios combates Y los combates Últimamente están muy difíciles ¿Eh? Protección Hoja afilada Esto sigue Uf Trole ahí ¿Eh? Kufu, sí Un Kufu Wyatt Hueso palo Hueso palo Es en serio Que tiene cuerpo gélido Qué troleada ¿Eh? ¿Celda 20? Gracias ¿Aprende algo, no? No, no aprende nada Pues Necesita que aprender buenos ataques ¿Qué objetivos? Nadie vio nada Uf Un Porygon sería muy god ¿Eh? Ya Ahora sí Arena fina Vamos a poner a A Deku ¿A qué nivel evoluciona huevo? Que diga a Deku No me acuerdo Score Bunny Detección Calcinación Cambiamos Shake Coso Hidropulso Listo Hater Amor póstumo Amor póstumo Listo Estamos bien Estamos bien ¿Qué puedo poner frente? Me quedamos con el de conozcamos con Bicu ¿Qué algo? Tela Silvana ¿Qué hacen la Tela Silvana? ¿Sube los ataques Normales o Hada? No me acuerdo ¿Dónde está? ¿Aquí no? No, aquí Tipo Hada No tengo tipo Tipo Hada Es hora de que te enfrentes a un desafío de altura, ¿no? Pues lo tienes delante de tus narices ¡Se viene! Debi curar ¿Dección? Cambor ¿Dección? Es que qué hijo de... Eso no sé cómo salió bien Eso no sé cómo salió bien Jolting Regresa el Jolting Por aquí tengo Ok Vale, nada Hacerte con... Hachazo Vale Le queda uno, ¿no? Joder, reserva ¿A quién? Pero es que no tiene nada que le suba las... Los datos A otro porque le vendría bien Ven o nada ¿Me quedo? ¿Ascoas? Reducción ¿Ascuas? ¿Ascuas? Voy a caer Ahí está Vale Lo conseguimos No, espera Por favor, no te asustes de mí Soy Bill El famoso Pokimaniaco Seguro que alguna vez has visto mi cara en alguna revista ¿No me reconoces? No Vale Reconozco que estoy un poco cambiado Estaba intentando mezclar mi ADN con el de un Pokémon Y, bueno El experimento ha salido regular Si quiero volver a ser persona Necesito activar la máquina de nuevo ¿Pero cómo ahora mismo no tengo pulgares oponibles? Llevo un buen rato así Échame una mano, ¿quieres? Yo entraré en la máquina Y lo único que tienes que hacer Es activarla desde el ordenador que hay en el escritório Vale, ¿lo activamos? Por fin Que bien se sienta ser bípedo otra vez ¿Cómo puedo agradecerte esto? Ah, ya sé Te daré esto Ticket barco Es un ticket para embarcar en el SSANE Un crucero de lujo que sale en Ciudad Carmin Me invitaron para hablar en una ponencia Pero uff No aguanto esos sitios tan de alta clase Prefiero seguir con mis Pokémon e investigaciones Pero a ti puede venir bien por coger un barco Conocer gente Hacer contactos Ya sabes Esa clase de cosas Oye ¿Te has tocado con un Pokémon llamado Eibon? Es mi favorito Se trata de un Pokémon especial Que tiene múltiples evoluciones Incluso un tipo volador Bastante desconocido Y que se hizo ¿Volador? Eh... Necesitamos un Eevee Oye ¿Tú quién eres? Se está haciendo tarde Debería volver a mi casita Ha sido muy guay Ver los Pokémon del agua contigo Misty Vaya La has puesto nerviosa Con lo tímida que es ella ¿Sabes cómo llamo yo a la gente como tú? ¡Cotillas! ¿Has venido para retarme? Pues qué remedio Al fin y al cabo eres aspirante Este lugar gente Llegó la hora gente ¿Butterfree? Yo sé Esto es triste para mí también Pero tienes que irte a formar una familia Con ese Bello Butterfree rosa Te voy a echar de menos Yo le diré Al resto del equipo que Estás de viaje Y que volverás con nosotros un día ¿De acuerdo? No estés triste ¿Butterfree? Todo valdrá la pena Ahora Adelante Vete Que tienes Que surcar esos mares Perdón No sé hablar Adiós ¿Butterfree? Adiós ¿Butterfree? Cuidate 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 ¿Sí? ¿Por qué? No sé ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Quiero curar Pero, ¿saben qué? Voy a curar y voy a venir de nuevo aquí Para que ustedes y yo compitamos contra Flannery Porque aquí no hay forma de curar, ¿vale? No me tardo, una, dos Se viene combate contra Flannery Contra Candela Vale, vamos a ver ¿Quién ponemos al frente? Creo que Deco está bien Creo que Deco puede ser bueno, así que vamos a ver Ah, qué susto Pensaba que aquí no me encontrarían nadie Verás, yo vengo de Juven Mi abuelo me pidió que viajase a Kanto para entrenar Y así poder heredar su gimnasio cuando regrese Pero, uff, me da mucha lache Que me vayan a entrenar Oye, ya que estás aquí, ¿por qué no combates conmigo Para ayudarme con la sesión de hoy? ¡Sí! Tres Pokédeos, Carbaña ¿Detección? Foco energía, le regalé el foco energía Semiadora Vale, no hice nada Dos, tres Cae Rufles Me cambio Vale, nada Machazo ¿Y esto sale bien? Ah, qué hijo de... ¡Papasar! Pensé que iba a usar otra vez, este... Chispazo Sí, soy chispazo, ¿no? Usé un ataque eléctrico, ahorita no me acuerdo cuál fue Porque lo pasé muy rápido Es Coruppy ¿Pokémon? Debí cambiar de una No sé por qué lo dejé Quiero rápido, se quita las piedras Pero ya no importa, porque es el último Poké ¿Quieres tener? Arenas ardientes ¡Tac! Vale, acá llegó Venga, ya has ganado Esto es lo que querías Quédate con esto y déjame seguir con el entrenamiento Que tengo mucho que trabajo por delante Calcinación, Chapo Vigor Eh, calcinación A ver, me tengo corte, ¿verdad? ¿Cuál es calcinación? En el que quema la valla, ¿no? Algo así Sí, es el que quema vallas ¿Tabajo? ¿Tiririrí? Aquí puede armar Poké ¡Ay, objeto! Fosilelix Eh, ¿regalan los Fosilelix o qué? Pero bueno Y bueno, gente, vamos a dejarlos aquí La verdad es que han sido muchos combates Bastante intensos Eh, hubo varios que nos salvamos Pero bueno, estuvo bien Combatimos contra Flannery Contra Candela Estuvo divertido Atrapamos dos Pokés Que no es tan mal Pero sí Bueno, es que Podemaus no sé, ¿eh? Creo que tengo que verlo Al Minecraft no sé Si vale la pena o no De hecho, déjenme en los comentarios ¿Qué piensan ustedes De las capturas de hoy? Porque necesito saber ¿Qué piensan? Y el huevito me gusta Pero el tema es que Evoluciona por amistad Y luego conseguir una piedra Para que evolucione a Togekiss Complicado Y aparte pide ataque No está tan mal No está bien, no está mal No sé Pero bueno Ya veremos qué pasa con ese equipo Porque el episodio siguiente va a ser Gimnasio, gente Toca gimnasio directamente Así que voy a subir al equipo Lo más rápido que pueda De hecho, tengo que ver cuánto es el Ah, de hecho Aquí me dice Vamos a verlo de una vez Niveles de los líderes 23 está Está Misty Así que, de hecho Creo que los voy a subir todos a 22 Bueno, espera Vamos a ver cuántos Vamos a hacer una pequeña investigación 1 2 3 Ok No los voy a subir el nivel, gente Porque yo quiero competir Contra todos los Contra todo el gimnasio Quiero hacerme ese reto Si competir Contra todos los Entrenadores del gimnasio Así que yo creo que El equipo se va a quedar así A lo mejor subo a No, pues que están a 20 Igual y subo estos 2 a 21 No sé Yo creo que no Ya veremos Pero bueno, gente Sin más que explicar Espero que les haya gustado Mucho el video Nos vemos Cuídense Y ¡Muy bien! ¡Muy bien!